Todos sabemos que se vienen manteniendo reuniones, que hay distintos referentes, tanto de la zona sur de la provincia como también del valle que están justamente en el armado. Me han invitado a algunas reuniones que no he podido concurrir todavía, pero sí por supuesto que estoy al tanto. De hecho siempre nuestro espacio político ha ocupado lugares preponderantes dentro de las listas y de hecho lo que está sucediendo, por supuesto también más que nada con lo que es el consejo localidad y algunos cargos provinciales. El grave problema que justamente ha sucedido dentro de la vida del partido justicialista es la poca renovación que ha tenido y creo que las nuevas generaciones son las que tienen que ocupar el lugar y a las que se les tiene que dar el espacio para que puedan trabajar y de hecho lo que siempre nosotros hemos propuesto, buscar personas que más allá que tengan experiencia dentro de espacios políticos que no hayan ocupado cargos dentro del mismo y es creo que lo que por lo menos en Puerto Madryn va a suceder. Repasando las candidaturas a nivel provincial, Belis es una de las que más fuertes se está escuchando. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Es una persona que puede llegar al consenso? ¿Qué es lo que se está buscando? Sí, de mi parte sí, lo veo con muy buenos ojos. Alfredo, más allá de ser una referencia dentro de lo que es en el sindicalismo y también en la vida del justicialismo, es una persona a la cual respeto mucho, le tengo un gran aprecio, tenemos una relación de amistad y creo que sería una muy buena persona para poder trabajar y tratar de encajar las distintas piezas del justicialismo en la provincia. Gracias. 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 Gracias.